A mí realmente Remar me aporta un desahogo, una manera de inhibirme del resto de los problemas diarios, una ayuda para desahogarme, una manera de desinhibirme, también es un factor de vida sana y una manera de vivir que yo he elegido llevar y que estoy muy contento de llevarla. Bueno, hoy me sabe mal no haber podido venir aquí físicamente a recoger este premio, pero me gustaría mucho agradeceros a todos vosotros por venir aquí, agradecer al Club Náutico, agradecer a mi familia, agradecer a todo el mundo que me apoya y sobre todo agradecer a la Gaceta Náutica por este premio, este reconocimiento que para mí significa que hay alguien, aparte de todos los familiares y amigos que también valoran el trabajo y premian de esta manera los resultados que van saliendo de la dedicación y del trabajo que al final realizamos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.